que tal amigos como están sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse dar like al vídeo y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia si les gusta nuestro trabajo y gustan apoyarnos económicamente lo pueden hacer a través del súper gracias el corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes cualquier cantidad es muy apreciada y nos ayudan a continuar adelante muy bien tenemos que hablar forzosamente de una banda que ya hemos comentado anteriormente aquí en el canal estos españoles son de mis bandas favoritas de ese país precisamente España dio a luz a una de las bandas más brutales y que más me complacen en ese en ese justo nicho Wormed la última vez que yo hablé de Wormed creo que fue con el Cringsu en el 2016 para qué me hago tonto no creo que no hable del Metaportal no recuerdo haber hecho la reseña del Metaportal es un EP que salió en el 2019 y es precisamente porque no acostumbro mucho a hablar de EPES entonces el Cringsu lo tomo como referencia pues pasó mucho tiempo para un nuevo álbum 8 años para ser exactos y ahora regresan en este 2024 cortesía de Season of Mist su disquera con un nuevo álbum que se llama Omegon uff salió el pasado día 5 de julio del 2024 pues bueno estos españoles están activos desde el 1998 esto viene a ser su cuarto álbum y qué puedo decir de la ficha técnica para completarla nueve canciones son nueve canciones dura 40 minutos 56 en la banda está Guillemoth en el bajo en las vocales y algunos amplers Miguel Loud en las guitarras y los hermanos D. Cazar y B. Cazar en batería y guitarra respectivamente uff bueno moneda de cambio de qué se trata esto el que nunca he escuchado antes a Wormed pues qué podemos decir brutal death metal técnico de primer nivel esa es la descripción digamos esencial voces acorde al estilo brutalísimas y lo que le sigue en muy pocas ocasiones la banda intenta bajar la velocidad en este trabajo y qué bueno lo que queremos acá es una dosis de violencia que nos llegue justo a las venas cómo podemos describir estas piezas una manera de describirlo sería por ejemplo que voluntariamente decidiéramos tener una aventura dentro de un laberinto pero en el que hay muchos obstáculos dificultades pero pues para darnos más ánimos y todo eso nos hacemos un coctelito de los mejores químicos que te puedas imaginar para alterarte e incrementar tus niveles de adrenalina de violencia de deseos de agresión y una vez que estás pero bien bien alterado órale ahora sí entras a este laberinto y ya nada más estás esperando que alguien se mueva para atacarlo y así te la pasas durante esta eternidad dentro de ese laberinto no hombre eso es lo que Wormed te hace sentir con estas piezas si tú te quieres dar un aspecto en el que puedas diferenciar a esta banda de otras más que ejercen este estilo pues es sencillo esta banda tiene su encanto en que son capaces perfectamente de proyectar esos aspectos más primitivos del death metal más salvaje brutal pero con mucha técnica siempre con mucho dominio de los instrumentos y ejerciendo siempre ejecuciones que pues se te hacen levantar inmediatamente las cejas y dices carambas mano esto está salvaje pero que complicado lo están haciendo así es técnica impresionante en todo momento y la unión de todos esos riesgos la unión de ese ataque en la batería esas vocales es lo que crea esta este tornado que no deja en paz tu mente durante la duración del mismo las ejecuciones eso también es otra parte de lo que hace de exquisito esta banda y lo vuelven a entregar en omegón no omegón no es una no es una nueva propuesta no se están saliendo de lo que originalmente ha tenido siempre la banda como su concepto inicial siempre han trabajado de manera igual lo que sí podemos decir es que trabajo tras trabajo siempre están mejorando asentándose y sintiéndose más dueños de sus terrenos aquí no sabes si enfocarte más en ese ataque de riffs tan infeccioso que son capaz de darte o si estás en la ejecución de la batería y ver qué feels se van a ocurrir cómo van a atacar esos platillos de qué manera va a explotar esa tarola el doble pedal así estás todo el tiempo y asombrado y al mismo tiempo sabes que está tan delicioso y adictivo lo que está siendo ejecutado que no te queda más que pues tratar de hacer un headbang en acorde y esperando que no te vaya a tronar el cuello por eso es que Worm es una de mis bandas favoritas en este aspecto no hay más que dar altas calificaciones a este tipo de ejecuciones ¿por qué? porque inclusive aunque pase el tiempo son ocho años ocho años lo que han pasado regresan y regresan por sus fueros lo hacen con aplomo lo hacen con elegancia y lo hacen con ese aspecto que es lo que están buscando sus fans con agresión sin contemplaciones y dispuestos a llevarse a todo mundo por esa licuadora de violencia ni hablar ¿qué calificación le daría yo a este trabajo? miren después de unas cinco escuchas para mí tranquilamente se lleva el 9 y algunos podrían ponerle el 9.5 está muy bueno no escuché ni ahorita tengo la tabla de comparación de haber escuchado el anterior y compararlo con este pero el anterior también me dejó sumamente satisfecho y si no es porque ahorita hemos estado en un momento muy adecuado porque he estado escuchando muchas bandas sumamente agresivas esto hubiera digamos que me hubiera esperado un poquito más para comentarlo pero quedó justo en el momento después de estar recibiendo a bandas como Aklis como a Bredhammer esto delicioso justo en el death metal que nos hace recordar pues obviamente bandas como Cephalicarnage, Cryptopsy y todas las demás que vienen detrás Sofocation desde luego señores es todo lo que tengo por el día de hoy nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.